En muchos festivales que están ahora celebrando, a sus creadores no pudieron estar. Su terrible bendito le ha dado la vida y además un vigor impresionante para que con 84 años y cumplió el pasado 3 de agosto, esté aquí a pie de escenario. Ellos van a hacer este protocolo breve con una entrega de presente inmediatamente empezado. Pues venga ese aplauso. A lo largo de este año sabéis que desde el mes de enero llevamos, pues celebrando este 50 aniversario de Puente Genil, una boda de oro muy grande porque en Puente Genil hay mucha afición al flamenco y muy buena cantera de flamenco que la ha habido siempre y la habrá. Desde el ayuntamiento, siempre apoyando a este arte tan nuestro, hemos estado celebrando diversos actos en el que han quedado, quedan ahí para la posteridad, trabajos que se han hecho como el libro de Puente Genil, Tierra de Cante, el trabajo que ha hecho conjuntamente con el diario Córdoba, dedicado al 50 aniversario y a Fugito. Son cosas que quedan ahí para la posteridad. Pero hoy, hoy, hoy estamos ya en el punto álgido de esta celebración. Este gran evento, este gran aniversario, creemos que es debido fundamentalmente a cuatro pilares. Uno de ellos, sin duda, sois todos vosotros. Sois los aficionados que durante 50 años habéis pagado vuestra entrada precisamente para poder disfrutar un arte que os llega al corazón. Vosotros sois una parte fundamental de que hoy podamos cumplir 50 años. Por otro lado, las instituciones. Las instituciones desde el ayuntamiento que, año tras año, ha creído, y ha creído firmemente que apostar por el flamenco de Puente Genil era apostar por un gran evento, por un gran hito, que desde luego nos está haciendo ser el centro neurálgico del flamenco actualmente. El ayuntamiento de Puente Genil a don Antonio Fernández Díaz Fosforito con motivo del 50 aniversario del Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil. Agradeciéndole el haber sido el creador de la primera edición en el año 1967, así como el cariño y entrega al flamenco y a su pueblo. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.